En clausura del canal a cielo abierto en la colonia Ampliación Minas Palacio, el director general de OAPAS Naucalpan, ingeniero Elías Manuel Prieto López, mencionó algunas de las obras que hacen falta por concluir en esta administración. Hay una inversión, aquí abajo está una obra que todavía está inconclusa, que la están terminando con recursos municipales, lo que es el cemento de la banca Jacarandas. En el 2013 hice una inversión cercana a los 13 millones de pesos de recursos que lo hizo el gobierno del estado a través de una gestión de nosotros, y ahorita están invirtiendo otros 8 millones y apenas vamos a dejar la barranca Sané, es una de las barrancas más pequeñas. Realmente tenemos barrancas muy grandes en el municipio, como la Alfero del Mazo, que es una barranca enorme. Estamos hablando de la barranca, va a dar hasta el canal Granja, estamos hablando de cerca de 4 o 5 kilómetros, lo que presentaría una inversión muy muy grande, que es como el saneamiento del río Chico, del río de los Remedios o del río Hondo, que realmente son inversiones que el organismo difícilmente podría hacerle frente sin el apoyo de la federación o del estado. ¿Y los beneficios de estos trabajos son, aparte de los deslaves, ahí evitan...? Pues mira, aquí sobre todo es un poco de infección, la verdad es que la gente aquí, como lo vemos, lo vimos ahorita, vienen de las escuelas, este es un andador que viene de la escuela de Quisca, Lichamapa, muchos niños viven aquí en Minas Coyota, en la versión Minas Palacio, pasan por aquí, imagina todos los días pasar y estar oliendo aguas residuales, aquí ya las aguas residuales ya las concentramos al drenaje sanitario y este drenaje pluvial ya va directamente a un pozo de caída y de ahí ya lo conducimos a la barranca Jacarandas, que ya está saneada en su gran mayoría. El funcionario además habló sobre las campañas de descuento a las que tienen derecho las personas que pagan a tiempo su recibo de agua. Hacemos la campaña en enero, la campaña de los descuentos que son por usuario cumplido y pronto pago, más aparte la de, bueno, el descuento sea un grupo vulnerable, que es el 38%, que en enero viene siendo el 50%, porque es el 38% de usuario de grupo vulnerable más el 6% de cumplido y el 8% de pronto pago, lo que da un total del 50%. Aunado a que hubo estímulos, que tuvimos un estímulo durante todo el mes, que a todos esos cumplidos se estuvieron regalando dos regaderas durante el mes de enero, y aparte que los usuarios que también fueran usuarios cumplidos y de pronto pago y cubrían los requisitos, se llevaban un tinaco sin costo. Tuvimos 750 tinacos que se entregaron, ahorita acabamos de abrir 350 más para los usuarios cumplidos y de pronto pago de febrero, y vamos a abrir 250 más en marzo para los usuarios cumplidos y de pronto pago. De qué manera, agradecer a los usuarios cumplidos y que también tengan un estímulo ellos de decir por qué nada más siempre priman a los incumplidos y no a los cumplidos. Lo que estamos buscando es que hay estímulos, realmente ahorita mucha gente del año pasado pagó con sus descuentos 1.997 pesos, el puro tinaco vale 1.200 pesos, pero es un tinaco de 1.100 pesos, de excelente calidad, marca Eureka, que digo, si cubrían los requisitos que eran tres, que el tinaco estuviera, del que tuviera esto ya no sirviera, que no contaran con el tinaco o que contaran con un tinaco de asbesto cemento, previa inspección que hace el área jurídica. Se revisaba y si cumplía, estaban dentro de los preceptos y todavía estaban dentro de los 750, se están entregando los tinacos. Todavía le estamos terminando de hacer las visitas y ahorita vamos a abrir 350 más para el mes de febrero. ¿La gente ha dado respuesta a esto? La realidad es que estoy muy contento, realmente se lo hizo saber al señor presidente. La semana pasada estamos muy contentos, tuvimos una recaudación con respecto al año un 15% arriba. Realmente el estimular los cumplidos vemos que da frutos, por eso es que el presidente me dio la instrucción de que una vez que vimos los resultados de enero, extendiéramos los estímulos también en febrero y en marzo. En una menor cantidad, obviamente el volumen de gente es mucho menor. Cabe señalar que la gente ha sido muy generosa este año, por lo generalmente siempre el último año de gobierno la recaudación por ahí se contrae y lo fabuloso ha sido que tenemos una recaudación histórica, o sea, comparada con los años un 15% arriba, entre un 2 y 15% con respecto al enero del año pasado. Esperemos que febrero camine y marzo camine sobre los mil. Las mismas expectativas, eso quiere decir que la ciudad no está contenta con el trabajo del organismo. ¿Qué porcentaje de la ciudadanía paga sus consumos? Estamos hablando que aproximadamente entre el 60, 65 y 70% están cubriendo sus derechos de agua al municipio, en ese caso al organismo. Ya estamos por iniciar también los autopagos, ahí en las nuevas oficinas de Lomas Verdes, ya esas oficinas tienen estacionamiento y van a tener el autopago, el cual, y esperemos también durante el segundo semestre del año también en las oficinas centrales tener un autopago. Estamos, ya traemos un proyecto que también queremos arrancar en la segunda etapa del año, una vez que pasen las elecciones, del cual ya vamos a empezar a emitir credenciales por parte del organismo, con el cual ya va a venir su, si es adulto mayor, ya vamos a identificar que es un adulto mayor, porque vemos su credencial, le vamos a dar una del guapas que es decir adulto mayor, va a venir su código de barras, va a venir su número de cuenta, y el cual van a poder imprimir sus estados de cuenta desde internet, lo que va a permitir poderlos pagar. Vamos a tardar, y que no se vengan a formar, porque la verdad es muy triste que, y que lo podemos ver, especialmente que siéramos darle una mejor atención, pero el volumen es muy fuerte. En enero la verdad es que tenemos, a veces hasta, mandamos a colocar 400 sillas, y todavía nos quedaba gente, nos quedaba gente parada, ¿no? Entonces, y sobre todo son adultos mayores porque son los más cumplidos. Para Propuesta en Línea, Selene y Drogo.